La ejecución del Parque Recreativo de Playa de Mogán está en su tramo final. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha visitado las obras del nuevo Parque Recreativo de Playa de Mogán, junto a concejales del Grupo de Gobierno, para conocer el estado de las mismas, que ya se encuentra muy avanzado. Esta infraestructura incluye zona infantil y deportiva, merenderos, anfiteatro, parque canino, skate park, espacios verdes y un edificio multifuncional en el que posteriormente se instalará el Museo de Pesca Tradicional. Esta área de ocio se sitúa en la Plaza de las Gañanías, concretamente donde hasta el comienzo de estos trabajos se encontraba el edificio de un acuario cuya construcción se puso en 1996, pero no llegó a terminar y, por tanto, nunca tuvo actividad. Para su construcción se han invertido 1.065.770,65 euros, procediendo medio millón de la Secretaría de Estado de Turismo, 350.909,44 euros del Patronato de Turismo de Gran Canaria y 214.861,21 euros del Ayuntamiento de Mogán. Sí, visitamos hoy esta área de ocio en Playa de Mogán, esta área de ocio que se sitúa donde estaba antiguamente el acuario, pues este parque abierto, que fue una obra que ganó los presupuestos participativos de ese año y que, bueno, ahora ya está muy cerca de ser una realidad. Visitábamos hoy el estado de las obras, están bastante avanzadas, prácticamente con acabados y temas de instalaciones prácticamente y algo de equipamiento y que, bueno, muy satisfechos con el resultado. Una obra que va a costar de parque infantil, de una calistenia, de una zona de merenderos con sombras, un pipicán, un escaipar y en el centro un edificio multifuncional que albergará museo de pesca y que también servirá para dar cobertura al auditorio que también forma parte de este recinto y que podrá ser, pues, para espectáculos al aire libre, un espacio ideal. De referencia, una obra que tiene un coste aproximado de unos 1.070.000 euros, que viene financiada a través de los fondos del Ministerio de Turismo, también del Patronato de Turismo, vuelvo a decir siempre lo mismo, uno de los objetivos que siempre nos planteamos cuando hacemos obras de importancia, infraestructura de importancia, que necesitamos tener el apoyo y el respaldo de instituciones superiores que no tengan financiación para nosotros poder llevar a cabo estos proyectos. Una labor que siempre hemos cuantificado con cantidades importantes después de nuestra llegada al Gobierno, una de las fórmulas para poder conseguir estos objetivos, esta infraestructura, como te decía, la verdad que ya falta muy poquito, no me atrevo a decir una fecha de puesta en funcionamiento porque dependerá de ciertos permisos de instalaciones y demás, pero que será en breve, en esta primera parte del año, y que podrán disfrutar todos los vecinos de Playa Mogán, pero todos los vecinos que se acerquen a visitar este enclave que también es turístico y que, bueno, la verdad que le da un plus de calidad a toda esta zona. Gracias por ver el video.